Ay Dios Ay Dios Y mi mente se desata Y empiezo a aclarar ser tirado con los míos Ay Dios Su beso rozado me tiene loco Me tiene volando el tequeo Bailo conmigo Y ahora te quiero Aquí mi amor Ay Dios Su beso rozado me tiene loco Me tiene volando el tequeo Bailo conmigo Y ahora te quiero Aquí mi amor Una vaina loca Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina Bailo conmigo Yo te voy a ser de corta la pesquilla Cuando tu me miras sobre su corazón Estas fritas en el corazón En los sueños que tu mirada dije mil palabras En la noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Un cuerpo y un río llenando al pasillo subiendo y bajando Bailando, bailando Ese cuerpo contento de algo que siento me va sacando Con tu física y tu tibia también tu anatomía La tierra está ya que tibia y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta minoría, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más No puedo mas y no quiero estar conmigo a vivir, contigo a bailar, contigo a bailar, contigo a la noche. Nunca no llegó a la lluvia a la noche, no quiero estar conmigo a bailar, contigo a bailar, contigo a bailar, contigo a la noche. Con el a la noche. Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, con un suelo y cantando Como tú que estás con Dios, bailando, se saca en ti Te ruego y te pido perdón, con un suelo y cantando Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' molestar Si tú miras, le pudieras yo mirar, si tú conmigo quisieras estar Un momento tan fin, yo, con un electro latín, yo, con mi gente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón, con un suelo y cantando Como tú que estás conmigo, bailando, se saca en ti Yo, 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 yo Y bonita bebé, bonita Me calienta el cuerpo en el Me pones como loco, a ti me pongo mal Y me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco Y tú no vas a parar Es una seratura, a mí me gusta que estreme con tu calor Me ayuda de que tu actaduris y que tienes sabores Es como una escultura, me fascina tu olor El calor, que tiene una gran textura anunciada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Tú serás dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Llama el caballero, gente de zona Me dice que ya puedo, que ya me va a quemar Llego que ya no puedo, que ya me va a matar Me dice que ya puedo, que ya me va a quemar Llego que ya no puedo, que ya me va a matar Llego que ya no puedo, que ya me va a matar Lego que ya no puedo, que ya me va a matar So let's raise the boy And I'll come to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!